¡Suscríbete al canal! 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 ¡Organización! ¡Venice acá, que sí! ¡Venice acá! ¡Venice acá! ¡Venice acá, que sí! ¡Venice acá, que sí! ¡Venice acá, que sí! ¡Vengan a acudir! ¡Mujer, play, se me alcanzó! ¡Aí la va! ¡Vale! ¡Vale! ¡Así es como estamos iniciando! ¡Así es como estamos arrancando ya! ¡Venice acá! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vale! 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 Son mis gentes de Santa María Magoá. ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! Y aquí comienza conmigo. Visita tu patina en la familia de Nica. Que son todos los ritmos del silencio. Y siempre con mis reyes. ¡Dale el sabor! 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 ¡Gracias por ver el video!